Tres temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Tenemos que hablar del chisme de Pepperoni, porque este tema tiene todas las características de ser un tópico fabricado y por lo tanto tiene una base política detrás. ¿Cuál? Bueno, pues eso te lo explicamos, así que sé paciente porque para allá vamos. Otro tema es el muro fronterizo. José La Luz truena contra él, pero las razones que argumenta están totalmente desaterrizadas y una por una las desmontamos. Hay un ministro, y este es el tema central de esta entrega que tiene los días contados, y es el ministro de Salud Pública Daniel Rivera, y a continuación te explicamos por qué. Eso y un poco más es lo que tenemos para ti en esta versión de Impolíticamente Correcto, así que quédate hasta el final. Oigan lo que dice José La Luz sobre la construcción del muro, y este es el primer tema a analizar en este capítulo. Oigan lo que dice La construcción de muros genera discriminación, odio, resentimiento, pobreza y violencia. El derribo de los muros genera libertad, crea redes, progreso, respeto y admiración. Todo lo que somos y disfrutamos hoy en la sociedad web se lo debemos a la caída del muro de Berlín. Bueno, primer punto, él habla aquí de sociedad web, de hecho hace un hashtag sociedad web. Lo primero es que no es lo mismo hablar de fronteras abiertas a través de internet, porque de hecho, en efecto, internet en su naturaleza misma es abierto. Por lo tanto, la analogía de un mundo abierto y sin fronteras a través de internet no es aplicable al mundo normal en donde tenemos países. En donde, por cierto, de hecho, en términos incluso ontológicos, la identidad de esos países queda sustentada sobre la base de sus fronteras bien definidas. Aunque, hago la aclaración, sé la palabra ontológico refiriéndome a la naturaleza de los países, aunque es un término que suele utilizarse ya específicamente a los individuos, a las personas. Luego, José La Luz habla del muro de Berlín. El muro de Berlín dividía a un mismo país, no dividía a dos naciones. Y esto es muy importante dejarlo claro, porque si dividía a un mismo país, está hablando de que la división o segregación que se daba operaba sobre la base de gente que tenía una misma cultura, un mismo paradigma civil, la identidad, porque eran alemanes. Eran alemanes los de la parte oriental, así como los de la parte occidental. Pero en este caso estamos hablando de dos etnias, me refiero a la dominicana, a la haitiana, que ya todos conocen cuáles son los puntos culturales que nos separan. El punto número tres, para mí, cuando él habla de que la construcción de un muro genera discriminación, odio, resentimiento, pobreza, violencia, y que, por el contrario, el derribar muros fomenta la libertad. No sé si es que José La Luz está poniendo de ejemplo la división fronteriza entre Canadá y Estados Unidos, o la división fronteriza entre cualquier país del mundo que se encuentre en un nivel similar de bonanza. Mencione la de Norteamérica o Estados Unidos y Canadá porque es la que nos llega más rápido al vuelo. Pero la razón por la cual usted no tiene una verja fronteriza entre Canadá y Estados Unidos resalta a la vista de todo el mundo. No existe una preocupación de ninguna de las dos naciones en torno a que, ya sea en Estados Unidos o viceversa, se tenga una masa de personas hambrientas o con problemáticas económicas a un punto tal que los obligue a emigrar. Por lo tanto, una vez más, la analogía, el símil que puede hacer José La Luz sobre esa línea es desaterrizada. Oigan esto, si yo me opongo a la construcción de un muro es porque me envuelo que eso no es más que una búsqueda. De ser así, yo me opongo. Ahora, no tengo ninguna información que me dé a entender que el asunto va sobre esa línea. Más bien es un tema de momento político. No obedece a la búsqueda que quiera hacer una familia en particular con la construcción de esa bendita verja que supuestamente es inteligente. Pero tampoco es que nosotros socialmente como país ahora vamos a abrazar este discurso de José La Luz en donde se vende la idea de que todo aquel, todo aquel que apoya un muro es una persona resentida, es una persona que discrimina. No, esa verja o lo que sea que se coloque ahí es algo que va en la línea de simplemente garantizar nuestra existencia como nación. Porque hay un factor que aquí no se menciona y lo voy a decir sin pelos en la lengua. Señores, hay un asunto de un sentimiento nacional de resentimiento de aquel lado. No permito que me comparen la migración haitiana con la venezolana, porque el venezolano que viene a República Dominicana, que en sí crea un problema de otro tipo, que es más bien laboral, ese venezolano no viene a este país con la mentalidad de que esta tierra le pertenece, con la mentalidad de que en 1844 él fue expulsado de su país. Ese es el punto que no se menciona, que de aquel lado hay muchos nacionales que entienden que este fragmento de la isla les pertenece y que todo lo que se dio fue que históricamente en 1844 ellos fueron expulsados, de que en 1844 ellos fueron traicionados, porque también manejan la narrativa histórica de que todo lo que hizo Haití como nación fue, digamos, fue positivo durante su ocupación de cara a República Dominicana y que nosotros en 1844 lo que hicimos fue pagarles traicionándolos y sacándolos de esta parte de la isla. Ese credo histórico no hace más que crear resentimiento en muchos nacionales haitianos, que uno no sabe cuántos son los que pensan así, 100 mil, 500 mil, un millón, no sabemos, pero ni el venezolano, ni el chino, ni el judío que viene a República Dominicana lo hace asumiendo que este terreno le pertenece y ese es un aspecto que marca la diferencia en torno a la problemática de la migración haitiana con cualquiera que se le compare en República Dominicana. Por todo lo que acabo de decir, el planteamiento de José Laluz en contra de la construcción del muro fronterizo es totalmente desacertado. Ser solar es la solución definitiva en materia de energía eléctrica para tu casa o para, digamos, tu empresa residencial, condominio, llama ahora mismo. Es una sola inversión, una solución para toda la vida, energía eléctrica de manera ininterrumpida gracias al sol. Llama a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y como van las cosas, muy pronto tendrás una farmacia Medicar GBC cada dos o tres esquinas en toda República Dominicana. Me voy con lo que se presupone es el tema principal, aunque aún nos queda el tema de Pepe Roy. Daniel Rivera, actual ministro de Salud Pública. Señores, crece y crece el rumor de que este funcionario tiene los días contados. Lo que pasó exactamente, lo que motivó ese discurso de un Luis Abinader que estaba enojado y lo estaba porque un discurso de tres minutos, un discurso sin florituras, un discurso en el cual las cosas no se maquillaron, delata, revela, refleja de que estábamos ante un Luis Abinader, un mandatario enojado. Oigan bien, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué fue lo que descubrió el presidente que él no sabía y que lo llevó, que lo obligó a retirarle su apoyo al Gabinete de Salud? ¿A Raquel Peña y al ministro de Salud que ella ubicó para sustituir a Plutarco? No lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que el PLD, la oposición, tiene ya muchas cosas que comenzar a sacar en torno al manejo de la crisis sanitaria. Y que Luis Abinader, la única medida que podía tomar para desmarcarse de eso era retirar las, todas las, a su vez, medidas restrictivas en torno a la parafernalia sanitaria. Ahora, ¿qué tanto es lo que tiene el PLD? Tampoco se sabe. El asunto anda por ahí. Que no les quepa a ustedes la menor duda. Ahora, salir a precisar cosas es un ejercicio totalmente deshonesto como comunicador, quien sea que lo haga. porque, señores, fueron muchos los millones que se manejaron. Y nosotros no queremos cargarle el dado estrictamente al ministro Daniel Rivera. Eso también sería injusto porque ahí había mucha gente bailando. Mucha gente. Oiga bien, ahora, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que ser la cara visible de todo eso. Alguien tiene que ser sacrificado para que cuando el PLD comience a sacar todas esas cosas, el tema no cause un impacto mayor. Pero también el ministro de salud pública no se ayudó. No supo hacerlo. Porque, señores, aquello de decir que un discurso o un decreto más bien no acaba una crisis sanitaria usando la palabra aquella en concreto, horas después del presidente salir con su discurso, eso no lo ayudó en nada. Porque no hay forma humana en la que usted pueda explicar que lo que usted quiso decir con eso fue, digamos, bueno, la gente y al presidente, la gente está fiestando, pero la gente tiene que recordar que un decreto no quita una crisis sanitaria. eso no será tomado así. Y ojo, que estoy ayudando al ministro. Decir que un decreto no elimina una crisis sanitaria, oigan bien, eso es un desatino que el presidente lo toma como un desafío. Y yo voy a un escenario más extremo. Aún el presidente no lo tome como un desafío. Aún el presidente entienda que el ministro quizás quiso decir otra cosa, siempre está la gente del entorno que le dice, le susurra, presidente, usted no puede permitir eso. Ese hombre acaba de decir que su palabra no está por encima de la de él, presidente. Usted tiene que poner un ejemplo. Usted no puede permitir que sus funcionarios se manejen así con usted. Y peor aún, un presidente después de que usted habló y tiró un decreto, presidente. Pero presidente, mire, ahí están pidiendo el asunto aquel, le están diciendo a la gente que tiene que entrar con mascarilla. Yo me conozco mi país, señor. Y yo no sé cómo es que Daniel Rivera, ministro de salud pública, que yo imagino que sabe de política, se expuso alegremente a eso. Se dio un tiro en el pie, él solito. Él solito se dio un tiro en el pie. ¿Qué copia de Raquel Peña que no habló? Aunque estaba enojada, pero era lo más prudente, no hablar. Señores, yo no recuerdo un desatino político en el ejercicio del poder de un ministro más, más, digamos, errático que ese. Entonces, por eso, por eso, y otras cositas, es que ya se está manejando la narrativa en los círculos de poder de que ese ministro tiene los días contados. Daniel Rivera, el ministro de salud pública. Miren, no iba a hablar de Pepperoni el tema seguido. Yo pensé, en verdad, que mucha gente en República Dominicana se iba a dar cuenta de lo que está pasando con este asunto, en verdad. Señores, vamos a atar cabos, entre comillas, sueltos, pero que en verdad no están sueltos, sino que simplemente la gente no los ve. ¿Qué es lo que se está dando en República Dominicana actualmente que se está comentando muchísimo? Bueno, el tema de la construcción del muro fronterizo con la vecina nación de Haití. ¿Acaso cree usted que es casual que en medio de eso se desate un tópico que se convierte en tendencia en donde, digamos, la base primordial de esa narrativa es un tema racial? No, señores, eso no es coincidencia, eso es adrede. Y aquí no me voy de lado ni de quienes construyen el muro ni de quienes están propiciando esto, porque nuestra labor es siempre exponer las cosas ante ustedes utilizando nuestro material de eso. Pero también ustedes con sus comentarios en la cajita para esos fines contribuyen a este tipo de ejercicios. Señores, ese tema de Pepperoni yo no sé si pasó o no o si fue incluso fabricado, porque en ocasiones se da que se arma la trama desde cero. En otras lo que se hace es que se aprovecha un hecho puntual y se convierte en una narrativa nacional y eso hasta uno sabe cuánto cuesta. Llevar un tema a que sea un tema de debate nacional anda por los 10 millones de pesos. Oiga bien, usted quiere como empresario o grupo de poder que quiera hacer que la gente hable de X o Y, bueno, pues usted se invierte 10 millones de pesos entre bocinas, periódicos, influencers y ya usted lo logra. Es muy probable que eso haya sido lo que ocurrió en este caso. A Méndez y a la joven en cuestión la dejaron entrar o no. Ahora, el manejo del tema, el debate nacional que se está haciendo con eso tiene que ver directamente con quienes se oponen a la construcción del bendito muro o verja inteligente. Fíjense que no es casual ver a figuras destacadas de los sectores progresistas de República Dominicana que como todos ustedes saben están comprometidos con el tema de la presencia haitiana en nuestro país y eso tampoco lo digo por mal sino de que simplemente esos sectores no tienen el mismo filtro no tienen el mismo paradigma de los conservadores en torno a la presencia haitiana en nuestro país y son esos sectores los que están agitando con ese tema son las figuras que representan a esos sectores progresistas las que están pues en las redes sociales criticando lo que pasó en Pepperoni miren yo no sé si en Pepperoni que sepa nunca he ido son tienen ese filtro si he visto paso por ahí yo he visto gente de color en Pepperoni mujeres etcétera no sé si en verdad era el tema de las de las benditas trenzas o el escote no sabemos qué pasó ahí ahora el manejo del tema es estrictamente político se está agitando con ese tema porque se está usando como punta de lanza para llegar al tema del muro fronterizo porque no todo el mundo en República Dominicana está contento con la construcción del mismo y es ahí donde lo que pasó en Pepperoni se convierte en una narrativa de vital importancia de cara a esa gente no es como se ha dicho el muro tendrá sus efectos positivos y negativos y uno de ellos por cierto es que hará un poco más difícil la búsqueda en la frontera como señala Nacef Perdomo cuando cuando dice que hay un tema que tiene que ver con las autoridades fronterizas y el nivel de corrupción que allí opera tiene tiene mucha razón en ese aspecto Nacef Perdomo yo no sé cómo se va a eliminar eso no lo sé porque es un asunto cultural ahora lo que sí tengo por seguro es que ese tema será más difícil con la existencia de ese muro o verja inteligente fronteriza que no se pare de la vecina nación de Haití pero lo de Pepperoni nombre no que no le quepa a usted la menor duda que está vinculado directamente a la construcción del muro y que una vez satanizado el tema de Pepperoni se procederá entonces también a ver como algo discriminatorio el tema de la construcción de ese muro que de discriminatorio no tiene absolutamente nada porque simplemente es una medida más de República Dominicana para tratar de lidiar con un tema que históricamente hemos cargado de manera pesada y es el hecho de que entre empresarios y gobiernos en Haití nos han dejado ese problema de ellos a nosotros los pendejos si te gustó este contenido de hecho si llegaste hasta la parte final este llamado es para ti cumples con el perfil queremos mantener esto en el tiempo ayúdanos a hacer lo posible a través de Patreon hemos dejado el link en la descripción de este video para que entres accedas y aportes con lo que quieras y cuando puedas igual si no lo haces pues gracias por la sintonía pero todo aquel que está que se siente comprometido con que una nueva forma de hacer comunicación se establezca en nuestro país pues ahí tiene ya una forma de hacerlo a través de Patreon www.patreon.com backslash impolíticamente puedes acceder a través del link que dejo en la descripción de este video pero también a la gente que quiere tener acceso a los clasificados de impolíticamente correcto en donde puede anunciar sus productos sin pago por la colocación de publicidad lo único que vas a hacer con esa casa ese apartamento del cual tú quieres salir rápido es venderlo a través de nosotros y negociar una comisión mínima de venta tan simple como eso los clasificados de impolíticamente correcto puedes hacer contacto al 849-638-8652 de impolíticamente